Niño récord, la nota que da, la nota que da nota, el cubano que la pre, el cubano que la pre, que la pre, ay, oye como es que dice ahí, dice, y dale tócatelo mami, 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 dale tócatelo mami enséñamelo babi, dale enséñamelo babi. Dale en el cubano, veo como es que dicen los dos. Ay, dale tócate los mami, dale tócate los mami. Me dice que yo rápido cojo un avión por Miami. Tú tienes la chapa grande que parece un tsunami. Por ti yo lo que me vuelvo, solo tú y cualquier crimen. Tiene una amiga, yo sé que se llama al cambio. Ojalá le den para mí, a las dos fáciles yo me las cojo. Al novio tuyo lo ponemos en mayordomo y si se pone bruto pues le damos plomo. Marihuana y romo pa' que se desacate. Yo la pongo en cuatro y rápido se me combate. Ay, no salen metidos, pero ayer es total en el acto, tú tranquila que no duró cinco como chocolate. Y dale, tócate lo mami, dale, tócate lo mami. Dale, tócame lo, papi. Dale, tócamelo, bavi. Y dale, enséñamelo, mami. Dale, enséñame lo, mami. Dale, enséñamelo, bavi. Dale, enséñame lo, bavi. Hey, si te la enseñó, Si te la toco y se te para, me quédame por la cara Tú sabes que de Cuba yo soy la para Pa' los enfermos como tú les tengo una pastilla Yo los agacho pa' que mames de rodillas Loquila, que a mí me gusta por atrás Loquila, papi yo quiero más Loquila, que a mí me gusta por atrás Dale Harry, que yo quiero más Harry Lucho, dame ese rucho Que tú tienes cara de que dura mucho Saca la lengua y pónteme sucio Que en la 42 te voy a partir el chucho Y dale tócatelo mami, dale tócatelo mami Dale tócamelo papi, dale tócamelo papi Dale enséñamelo mami, dale enséñamelo mami Dale enséñamelo papi, dale enséñamelo papi Y dale tócatelo mami, dale tócamelo papi Dale enséñamelo mami, dale enséñamelo mami Ay, que rico Ay, 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 ay Viti compromo la, la, la cara de negocio Viti compro el, el cubano que la prende El cubano que la prende La Rapia, mmm 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 Files la rabia, ¿tú supiste?